Ahí en mi entidad, en aquel momento las encuestas me posicionaban en primer lugar frente a todos los aspirantes. Si eres el candidato más fuerte y causó sorpresa el que declinaras. Así es, fui muy crítico respecto a la forma en la que se quería tomar las decisiones alrededor de la candidatura. Evidencié pues que la dinámica en la que dichas decisiones querían ser tomadas pues podría llevarnos a una condición de ser partícipe de mucha de la corrupción de la impunidad que hoy incluso prevalece, es un tema exclusivo del PRD en Guerrero, pero que no es solamente un problema de Guerrero, mi querido Eduardo, es un problema del sistema de partidos. El sistema de partidos, ya sea el PAN, ya sea Morena, ya sea el PRI, pues se ha convertido en un sistema donde el uso del dinero, público o privado, sea lícito o ilícito, pues es el engranaje tóxico que hace que el esquema de corrupción e impunidad prevalezca en el país. Entonces tú tienes ejemplos, ya sea en la delegación Cuauhtémoc, ahí donde la otra vez se encontraron las 600 mil pesos en la bolsa de un funcionario donde se presumía que era para la compra de conciencias, de votos, digamos, de cercanías clientelares con el poder, pues es Morena, o tienes el tema de los moches, pues es del PAN, o son panistas los que fueron descubiertos en esa lógica, o tienes el tema de alguien como Javier Duarte, que es del PRI. Bueno, independientemente del partido al que estés hablando, esa lógica tóxica del uso del dinero hay que acabar con ella. Y en ese sentido, pues mi decisión no es de ahora en términos de su procesamiento, pero con los retos que estamos viviendo, con la falta de cohesión que los partidos están provocando frente a retos tan grandes como la nueva dinámica frente a la administración americana, pues hay que tomar decisiones. Y yo creo que ya no es un tema de izquierdas o de derechas, sino es un tema de los que están con el sistema y los que queremos ir contra el sistema. Una decisión que en esos momentos políticamente le pega fuerte al partido de la Revolución Democrática, sin lugar a dudas. ¿Te vas a afiliar e incorporar a otro partido, como puede ser Morena, o vas a tomar una decisión fuerte de constituirte como senador independiente? ¿Se habla de una corriente jaguar? Mira, lo comentaba hoy en la rueda de prensa, yo me quedo como senador independiente, te reitero, hoy los partidos políticos, Morena, que es más que un partido, pues es como un comité de campaña de Andrés Manuel, todavía no le veo forma de partido político, pues no es una opción para mí, no me gusta porque, repito, es más de lo mismo, es más de ese sistema que hoy usa dinero público, ve la política en una lógica y ellos de manera particular, personalista, ¿no?, donde se piensa que los problemas del país se van a resolver con un hombre fuerte, con un hombre que solamente tenga carisma, pues eso yo no lo creo, yo creo que... Un Santana en sus tiempos, ¿no? Bueno, pues mira, como haya que calificarlo, pero digamos, él o Margarita, digamos, para no caer solamente en la crítica de Andrés Manuel, pues piensan que ellos como personajes pueden resolver el grave problema que tenemos en el país, y eso es lo más falso. Hoy, 14 de febrero, nosotros decretamos que el presidencialismo está muerto, ya no tiene una forma de darle soluciones al país, y la única manera de arreglar precisamente es ir en contra de ese sistema que hoy en el sistema de partidos en el presidencialismo echa agua y que hay que tener visiones que se vayan de las individualidades y que pasen a lo colectivo. Hay que articular las visiones a lo largo y ancho y el país que crean en esto para que de una forma cohesionante, verdaderamente mayoritaria, pues podamos entrarle a las broncas que tenemos, violencia, corrupción, impunidad, falta de empleo, incapacidad de distribuir el ingreso, falta de oportunidades y de salarios buenos. Bueno, todos los problemas tienen que ver con cómo está funcionando nuestro sistema presidencialista que ya está gozado y obviamente en nuestro sistema de partidos. Armando Ríos, Peter, ¿por qué precisamente hoy el anuncio, el Día del Amor y la Amistad? ¿Le demuestras así tu amistad al partido, al PRD, y tu amor obviamente a esto de los candidatos independientes? Porque Guerrero, pues obviamente ya pasó, ¿no? Bueno, es una coincidencia la fecha, pero sí te puedo decir dos frases que puse en mi discurso de hoy. Uno fue el reconocimiento a muchos compañeros y compañeras que dentro del PRD, hoy con tristeza, pues ya no podré estar exactamente en sus mismas filas, pero los cuales he aprendido enormemente a hacer política, a querer y a creer en el trabajo de base, que han hecho política de a pie como la que se hace Guerrero, contra viento y marea, con lucha, con fortalezas. Entonces, esa es una de las partes que yo más, de las que más aprendí, que más me han gustado del PRD. Hoy ya no puedo seguir por las razones que te digo, pero pues es un cariño profundo el que le tengo a esa gente. Y segundo, hay que tener el amor a la política. Yo me dedico a la política, y me parece que la política es el lugar de males y problemas como hoy está vista, pues pueden ser soluciones, liderazgo, organización. Yo le tengo amor a la política, eso me dedico, es lo que me da de comer, pero hay que ir en contra de los políticos que se agandallan y se aprovechan de la gente, de los recursos públicos, del dinero para fines personales, pues hay que combatir a esos políticos que hoy están en ese sistema de partidos contra el cual nos estamos alzando. Es un momento crítico para los partidos, los que estamos viviendo, y sobre todo para el partido de la Revolución Democrática. Para ti, en lo personal, ¿qué es lo que se viene por delante? Mira, yo creo que es un momento crítico, y hay que enfatizarlo así para todos los partidos y para la sociedad que está sufriendo a los partidos como están hoy. Yo soy un fiel creyente en el sistema de partidos. Creo que no hay democracia sin partidos políticos. Pero creo que lo peor que le puede pasar a un país es tener partidos políticos como los que tenemos hoy, donde el dinero es el factor de realizar las campañas, de comprar los votos, de comprar las conciencias, y la inspiración, la esperanza, la capacidad de darle fe a la gente, pues ha perdido. Bueno, hoy hay que recuperar a los partidos políticos viviendo en contra de los que tenemos el día de hoy. Hay que atacarlos, hay que atacar la forma en la que usan el dinero, la forma en la que ven la política desde un punto de vista personalista, y hay que garantizar que esto se vuelva una gran masa de ciudadanos y ciudadanas que crea que hay que ir contra ese sistema. Toda convocatoria que estamos haciendo, y así lo llamamos, OLA 365, Eduardo, es aglutinar a 300 candidatos y candidatas independientes a diputados federales, aglutinar a 64 senadores y senadoras que quieran, desde la lógica independiente, incorporarse a la Cámara. Y obviamente un candidato o candidata a presidente o presidenta de la República que pueden arbolar eso. Las sumatorias son 365 y estamos a casi un año de que sea el proceso electoral. Ese que es el pretexto para verdaderamente, Eduardo, articular el despertar que creo que está viviendo la sociedad mexicana. Bueno, pues qué bueno, hay que dedicarle tiempo a esto, esfuerzo y sobre todo pasión. Un trabajo, sin lugar a dudas, arduo o va a ser difícil. Me gustaría convocarte, invitarte a esta mesa de trabajo para que puedas exponer tus puntos de vista y el programa que vas a tener en cuanto a trabajo, sobre todo la agenda que vas a ir llevando en el Senado de la República. Me encanta la oportunidad que me abres, puedo estar contigo con tu amplio editor y bueno, sin duda alguna, es un diálogo en el que hay que armar la resistencia porque se necesita aquellos opinadores que crean en esta visión, se necesita a todos los que crean que el sistema no está funcionando, pues hay que articularlos en la posición, ahí está la nueva mayoría, la gran mayoría que puede cambiar el país. Son puntos en los cuales hay que irlos analizando y llegar realmente a la información útil para la toma de decisiones de cada uno de los ciudadanos. Te agradezco infinitamente, Senador Armando Ríos Piter, el que nos hayas dado la oportunidad de platicar contigo y conocer tu visión y cómo tienes planteadas las acciones a seguir. Gracias, Presidente Eduardo, te mando un abrazo fuerte a ti y a todos los que nos escuchan. El Senador Armando Ríos Piter, Senador por el Estado de Guerrero, hay que tomar en consideración que los senadores representan a los estados de la República, son los representantes de cada uno de los estados y de este tenor, por supuesto, el Senador Ríos Piter ha tomado una decisión, él nos comentaba en su discurso en la mañana a las 11 de la mañana allá en el Senado de la República, una decisión muy pensada y que definitivamente tenía que darse a conocer el día de hoy. Ahí tiene usted los puntos de vista de él, del por qué y los cómos. Si les parece, nos vamos a breves delegacionales. El diputado local Adrián Rubalcaba Suárez anunció que los 16 jefes delegacionales rendirán cuentas sobre la situación financiera, administrativa y operativa al cierre del ejercicio 2016 ante la Comisión de Administración.